La Secretaría de Salud reporta este 11 de enero de 2021 que en México hay 84,161 casos activos y 147,640 casos sospechosos de COVID-19. 134,368 personas han fallecido y el 75,2% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!